Quédame tu calor, dame esta boquita, enviágame tu sabor Se me sube este amor, quédame tu calor Dame esta boquita, enviágame tu sabor Se me sube, se me sube, se me sube, se me sube, se me sube Se me sube, se me sube, se me sube, se me sube